La Alcaldía Municipal de Cébaco entrega uniformes a jóvenes jugadores de béisbol en categoría infantil. Ahí está este equipo que presenta a Cébaco, gente departamental, que se va, no lo hemos inaugurado, vamos a hacer una ceremonia en el campo, como tal, por la posibilidad de equipo que lleva en este sector. Entonces, pero vamos a jugar en un sistema de competencia que esto vendía. A los jóvenes como tal, compromiso también de nuestro alcalde de Martínez Medal, del gobierno municipal preocupado también, porque los jóvenes también tienen que recrearse en esta categoría. Y así hemos venido también apoyando las otras disciplinas, en fútbol, voleibol, y aquí estamos en béisbol ahorita, haciendo la entrega del uniforme que le está entregando la alcaldía, con los recursos de la alcaldía, con los impuestos de nuestra ciudadanía. Son estos uniformes que ustedes van a defender, ese color desea que ustedes lo van a defender a capa y a espada en este campeonato. A nivel nacional y municipal, nuestro gobierno sandinista sigue apoyando el deporte en niños, jóvenes y adultos en las diferentes categorías, confiando así en su talento en los diferentes deportes. Ya son varios años que mi hijo juega, ¿verdad? Y la verdad es que siempre hemos tenido el apoyo del alcalde. Nosotros, como padres de familia, muchas mamás, nos hemos reunido y varias veces hemos venido aquí a la alcaldía y nunca hemos tenido uno del alcalde. En esta categoría de béisbol se enfrentan equipos como San Isidro, La Dalia, Muy Muy, entre otros, y se espera que Cévaco quede seleccionado en la nacional, en la capital Managua, el próximo 11 de abril. Estamos aquí siempre con los niños, avanzando, hemos estado trabajando en las 11 y 12, en las 9 y 10, y la cosa es que vamos a las 13 y 14. Asimismo, se les hace la invitación a la fanaticada del deporte rey en Nicaragua a apoyar a los niños que nos representan como Cévaco.